Avanzan por parte de la Gobernación las jornadas de socialización y los talleres preparatorios de los Diálogos Vallecaucanos que percibirá la Gobernadora Clara Luz Roldán en cada uno de los municipios dentro del proceso de estructuración del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023. El taller preparatorio para el Diálogo Vallecaucano que tendrá lugar en Cartago está previsto para este 3 de marzo. 3 de marzo a las 8 de la mañana en el Colegio María Auxiliadora vamos a tener el taller de los Diálogos Vallecaucanos donde ahí estamos convocando a la comunidad, a los principales líderes de todos esos gremios, del EGTBI, de las juntas de acción comunal, de la tercera edad, la educación, hasta niños que presenten sus propios proyectos para que sean incluidos en este presupuesto participativo que para Cartago y con la cabeza del alcalde el doctor Víctor Álvarez que es la cabeza de nuestro municipio para que todos trabajemos de la mano hay un presupuesto de 4.500 millones que está estipulado para el municipio de Cartago. En este encuentro la comunidad elegirá los voceros para los conversatorios Diálogos Vallecaucanos que llevará a cabo la gobernadora Clara Luz Roldán en el mes de marzo donde los ciudadanos decidirán las inversiones que se deben realizar. En esos talleres se hacen diferentes mesas en los cuales va a participar tanto el Gabinete Departamental como el Gabinete Municipal y se van a sentar con los diferentes gremios, agricultura, educación, medio ambiente, deporte, cultura y se reúne con los líderes y representantes de cada municipio para que vean la importancia, la relevancia de ciertos proyectos. Como sabemos de que el presupuesto lo tenemos que distribuir en todos los sectores, se pretende buscar prioridades y nombrar a un líder que cuando llegue el diálogo Vallecaucano el líder le solicite a la gobernadora como vocero de ese sector el proyecto o la obra o la inversión que se quiere realizar en el municipio para que la señora gobernadora como ella los va a revisar antes de ya venga con ese presupuesto aprobado. La agenda para otros municipios del Norte del Valle comienza este viernes 21 de febrero así. El 21 de febrero, el próximo viernes, vamos a estar a las 8 y media en Ulloa, a las 11 en Alcalá y a las 2 y media en Anserma Nuevo donde vamos a hacer la socialización de los diálogos vallecaucanos. Y el próximo 27 de febrero vamos a estar a las 8 de la mañana en El Cairo, a las 11 en Argelia y aproximadamente a las 4 de la tarde en El Águila. Entonces vamos a empezar con estos, primero la socialización, luego los talleres y luego ya viene el diálogo donde la señora gobernadora viene a aprobar cada proyecto que requiera la comunidad. Esta es una actividad cuyo interés es conocer directamente de parte de las comunidades y los diversos grupos organizativos cuáles son sus necesidades y prioridades de cara al encuentro con la gobernadora Clara Lurroldán que tendrá lugar en Cartago el 14 de marzo.